Este mes se cumplirá un año y medio desde el cierre del ex vertedero municipal de Antofagasta. Año y medio en que aún no hay avances en materia de remediación del sector, cierre y resguardo y limpieza profunda. Las quemas persisten y la calidad de vida de vecinas y vecinos del sector norte de la comuna cada vez más empeora. Durante la noche del miércoles se registró un fuerte fuego de incendio en el sector, que incluso derivó en el corte de luz y continuó propagándose durante parte del día jueves. Situación que fue nuevamente denunciada por las y los vecinos y también por la concejala Karina Guzmán, quien vive en el sector afectado por las quemas. Ya más de 10 años que esta situación se está denunciando, han pasado todas las autoridades, ninguna ha dado solución de fondo. Entendemos que la primera autoridad responsable ahora es el alcalde por el tema de la basura, pero también sabemos que le está preocupado más de sus instas o de los leyes que le dan en sus redes sociales. No ha estado presente acá, el incendio ayer fue grande, la gente estaba sin luz, sin agua. En el final lo único que estuvieron trabajando acá toda la noche fue bomberos y no tenemos solución de fondo. Hemos dicho que necesitamos fiscalización 24-7, necesitamos cámaras, necesitamos coordinación con las policías, coordinación con las otras autoridades de gobierno, delegación, gobernador. Necesitamos que en paralelo haya una parte donde dejar los residuos de la construcción, los asimilables, pero hasta el momento no tenemos ningún tipo de solución definitiva. Esto se había anunciado, yo ayer mandé un correo que era crónica de una muerte anunciada, porque esto se estaba denunciando desde el mes de mayo. Por parte del municipio, su alcalde Jonathan Velázquez emitió un comunicado y difundió un video donde se asegura que la casa consistorial estaría gestionando soluciones. Destinar 200 millones de pesos para retomar el plan de remediación, terminar el proceso licitatorio para el cierre perimetral del ex vertedero, financiado por el gobierno regional, y gestiones para un centro de residuos de la construcción y demolición, planteo que se viene realizando desde hace meses. Durante las últimas horas y durante la noche del día de ayer, se produjeron quemas intencionales en el sector del ex vertedero, el sector aledaño al ex vertedero. Nosotros como municipio estamos trabajando en un plan de remediación, en un cierre perimetral, también en un nuevo rescom donde se puedan ir a dejar todos los materiales de construcción. Pero nosotros podemos hacer muchas medidas, podemos poner mucho de nuestra parte, pero el gran problema es que hay empresas inescrupulosas, particulares, restaurant, que van a dejar todos sus escombros y toda su basura a cualquier sector, y en especial al sector norte ex vertedero. Desde la delegación presidencial indicaron que el municipio ha estado avanzando en labores de limpieza del sector, con apoyo de la delegación presidencial. Sin embargo, esto debe ser en paralelo a que se agilice la implementación del cierre perimetral del recinto. Nuestro equipo que estuvo en terreno, verificó el tema de los lugares aledaños al ex vertedero, y ya la municipalidad ha realizado varias intervenciones respecto de los residuos que existen en ese lugar. Estamos trabajando en los residuos que todavía hay que disponer de ellos para que esté la limpieza total de este lugar aledaño al ex vertedero mientras avanza el proyecto del cierre del mismo por parte de la municipalidad. Pese a los anuncios realizados por autoridades durante la mañana de este viernes, activistas de organizaciones medioambientales se manifestaron en el frontis de la municipalidad, denunciando la tardanza en implementar soluciones. Sobre esto se refirieron al respecto. Exigimos también que haya un plan real y serio para un rencor para Antofagasta. No puede ser que sigamos viviendo ahogados en basura en todos los sectores aledaños a Antofagasta. Debería haberse hecho una remediación en 2019, y aún así, al día de hoy, no ha pasado absolutamente nada. Seguimos contaminados y envenenados todos los días. Hemos visto con horror cómo estos gases tóxicos han afectado a los vecinos que están en las inmediaciones en el sector norte de este lugar. También hemos visto cómo estos gases han desplazado distintas especies de la Reserva Nacional de la Chimba, que es un hotspot de biodiversidad, hacia otros lugares, tratando de huir de estos problemas. Entonces hacemos el llamado a la autoridad para que pueda hacerse cargo de este problema, ya que es un problema que nos afecta a todo como comunidad y como un ecosistema viviente. Por su parte, quien también se refirió fue el diputado de la región Jaim Araya. Para el parlamentario, la inacción ante lo que ocurre en el ex vertedero municipal constituiría una violación a los derechos humanos de las personas que viven en el sector. Lo que ocurre en la Chimba es violación de derechos humanos de los vecinos y vecinas que viven en este sector. Nosotros estamos solicitando que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se constituya en este sector e inicie las acciones constitucionales de protección de los vecinos y vecinas de la Chimba. Nosotros estamos solicitándole al INDH que actúe en representación de las y los vecinos de la Chimba, particularmente de las y los niños, de las y los adultos mayores que sufren con este drama socioambiental por años. La situación generada tras el cierre del ex vertedero municipal es insostenible. Hace casi cinco meses el gobierno regional aprobó el traspaso de recursos por un monto de 1.700 millones de pesos destinados para el plan de remediación. Sin embargo, aún no hay fecha ni plazo respecto a este punto. Además, fueron aprobados otros 700 millones de pesos para el ítem conservación de cierre perimetral del basural La Chimba, trabajo que supuestamente debería iniciar prontamente por parte de la municipalidad.